hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo crema pastelera de chocolate ideal para relleno para comer pasteles o para decorar si la quieres hacer te dejo las cantidades aquí abajo en la cajita de descripción al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 125 gramos de azúcar añadimos 45 gramos de maicena cuatro yemas una cucharada de esencia de vainilla y mezclamos todo hasta que no nos quita nada de grumos eso ya lo tenemos los reservamos y seguimos con la receta en un caso a fuego bajo ponemos 500 mililitros de leche esperamos un poquito que se calienta y añadimos la mezcla anterior que la mezclamos y poco a poco se va espesando mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita le dará me gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva perfecto y ahora tenemos la retiramos del fuego y le añadimos 150 gramos de chocolate negro y mezclamos de nuevo y como está calentita el chocolate se funde sin ningún problema y ahora tenemos listo la ponemos en un bol la dejamos enfriar después la tapamos con film transparente lo intentamos ajustarlo bien para que no se monta una capa perfecto y la llevamos al frigorífico durante una hora pasada la hora ya se puede utilizar mira que textura perfecta para relleno para cobertura o simplemente para decorar las tartas es una pasada os aconsejo que la hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí darle a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chao